Felicitaciones por tu nueva Renault Coleos. Esperamos que la disfrutes al máximo. No olvides consultar el manual del usuario donde encontrarás toda la información detallada que requieras. En caso de cualquier duda, puedes contactar a tu concesionario de confianza o a la línea de servicio al cliente Renault 018-519-333 o en www.renault.com.co. Gracias por ver el video.